La otra parte no me acordaba de El Indio La que es la última parte La última parte es esta La vuelta voy a repetir De vuelta otras dos veces voy a repetir Otra vez Ahí se acaba Acuérdate que Cada parte que te enseñe se repite cuatro veces Y todo se vuelve a repetir otras cuatro veces Y ahí se acaba el guapango Y cuando se acaba, se acaba Eso es su padre dentro Aquí En todo el re Y ahí se acaba el guapango Y ahí se acaba el guapango Y ahí se acaba el guapango